Presentación, configuración de la presentación, con solo que yo aquí escoja, este de acá, examinada en exposición, con solo que escoja ahí, examinada en exposición, le debemos aceptar, con solo eso, ustedes lo ponen en presentación, ya no se va a mover a menos de que den clic en los vínculos que ustedes hicieron, ¿de dónde? ¿Presentación con depositivos? Configuración de la presentación con depositivos, esa es una, ahora, problemas, no les va a servir una vez que lo guarden, guárdelos la siguiente vez que lo abren, o si lo guardan como depositiva, ahorita vamos a ver cómo se guardan al final, para que queden como presentaciones, cuando yo la vuelvo a abrir, la vuelvo a guardar, tengo que volver a hacer lo mismo, si me salto ese paso, valió. A ver, yo este juego, este juego lo voy a guardar, para que mi usuario luce, yo quiero que llegue el E2, que quilo abre, para esto voy a ir a guardar, guardar como, presentación con depositiva, para que cuando, si le dan ahí, ya quiero guardarlo, yo lo voy a guardar en el escritorio, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Guardar, me voy al escritorio, ustedes lo van a guardar en la carpeta, que ya tienen previamente hecho, verán que les va a aparecer una presentación, pero esta presentación va a ser, si lo tienen en diminutivo, va a ser azul, no rojo, es porque yo, el momento que la abra, me va a aparecer de parte de acuerdo. ¿No conoce esa parte? No, no. Interesante, yo sé que sí. A ver, vamos un poquito acá. Vamos a hacer el... ¿Vamos bien? Guardado. El botón de Windows, el botón de inicio, depende del... A ver, una pregunta. ¿Guardado en examinar la exposición a pantalla completa? No. Ya le di a aceptar. ¿Examinada? No, va a empezar. No, no, voy a empezar. A ver, primero guardar. ¿Ya lo guardamos? Ya lo guardamos. ¿Guardar como? Presentación del dispositivo PowerPoint. Es un ícono azul, no hay piedra, es el único azul. No sé por lo guardamos. ¿Tú guardaste lo de la examinada disponible? No. No, ¿verdad? No. 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 No ¡Gracias! Es que si no lo vamos a poner así No, no, no ¿Esta? Y yo escogí la carpeta donde guardo Ahora ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? ¿Ven que es un iconito así? El que tiene en la pantalla Ustedes le dan dos clinkas que tienen en la carpeta No como el O sea, el que acaban de guardar la carpeta Lo guarden Le van a la carpeta No, a ver, yo no lo voy a hacer Guardar como A los que no les salió, les sale Presentación Con diapositivo Lo doy guardar Nada más Presentación ¿Ya lo guardé en la carpeta? Ya no, ya no lo tengo ¿Sí? Ahora Ahora nos vamos a la carpeta No lo cierren Aquí viene Lo de los clink Se me abre automáticamente en pantalla ¿Guardar como? ¿Guardar como? ¿Guardar como? No, sí, guardar como ¿Sí? ¿Sí? ¿Guardar como? Si ¿Ya? Gracias.